Último día de propaganda política desde mañana rige el silencio electoral y tenemos en este momento contacto en vivo con nuestro periodista Harold Salvatierra porque 126 jueces electorales controlarán las elecciones. Adelante Harold, por favor. Varios públicos de noche nos encontramos en estos momentos con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia que nos va a indicar cuál va a ser el trabajo que van a desarrollar los jueces el día de las elecciones que serán el domingo 7 de marzo. Doctor, muy buenas noches. Por favor, coméntenos cuál es el trabajo que se va a realizar. Muy bien, un saludo cordial. Gracias por la entrevista. Indicarle que todos los jueces que han sido designados como responsables de hacer el seguimiento, control y todo lo referido a las elecciones del día domingo están prácticamente ya habilitados por el Tribunal Electoral de aquí de Santa Cruz. Van a ser capacitados el día jueves a partir de las 6 de la tarde. Para precisar algunos temas adicionales como, por ejemplo, qué delitos, infracción y todo eso que puede darse en las elecciones del día domingo, queremos indicar que hay una cantidad de 126 jueces que han sido ya designados, 91 en capital y 35 en provincia. Entonces, todo está ya debidamente coordinado con el Tribunal Electoral, en este caso de Santa Cruz, y vamos a continuar en esa línea. Esperamos que las elecciones sean del todo pacíficas y que no tengamos mayores inconvenientes. También hay una coordinación que se hace con el Ministerio Público, en el caso de que hubiera alguna situación donde amerite un caso para investigar, o así mismo también algún otro hecho particular, inclusive que ni siquiera sea referido a las elecciones o por el tema de votos, sino simplemente que tienen que ser atendidos ya por jueces penales que también van a estar de turno. Pero en ese sentido ya se ha organizado todo y, bueno, eso ya viene haciéndoselo también de manera regular. Ese es el contexto, esa es la información que le todos nos brindan, a los fines de que la ciudadanía esté informada en cuanto a las actividades que lleva adelante el orden judicial de Santa Cruz. ¿Cuál es la función principal de lo que es el juez electoral? El caso que hubiera algún delito que se cometa o resulte del acto lesionario, en ese caso el juez que ha sido designado va a trabajar en forma coordinada con el fiscal que va a hacer las investigaciones. Y ese caso se va a iniciar y se va a concluir con una sentencia, perdón, una resolución en su momento. Por eso es importante que todos podamos entender que las elecciones tienen que ser llevadas dentro del marco de respeto, dentro del marco democrático, donde no tenga que intervenir la policía, no tenga que intervenir los jueces, los fiscales sean simplemente vendedores y que posteriormente tengamos que ya contar con autoridades electas, tal como lo manda la Comisión Política del Estado, las normas en vigencias, y que pues cobre total vigencia del Estado de Derecho, Estado Constitucional de Derecho. ¿Van a estar distribuidos en la ciudad en puntos específicos o solamente a llamados de alguna denuncia? No, no, ellos tienen inclusive autorización para trasladarse a sus vehículos. Todos esos datos de apoyo logístico ya se han coordinado por parte del órgano judicial con el Tribunal Electoral. Se ha inclusive designado a una persona, a una abogada aquí, que está funcionaria del órgano judicial, como coordinadora. Es decir, que desde ya desde este momento ella está trabajando, está en contacto permanente con el órgano judicial, cosa que no tenía un problema con el tema de que no pudo tener circulación el juez porque le faltó la placa o porque no tiene el permiso. Todo eso ya se ha tomado en cuenta, de tal manera que ellos van a poder trasladarse sin ninguna limitación de un lugar a otro. Es más, se va a hacer el monitoreo respectivo. Y si pese a eso hay alguna dificultad, vamos a estar prestos para intervenir y poner los mejores oficios para que se pueda resolver cualquier problema a fines de que todo concluya como corresponde. Es decir, en paz, tranquilidad. Y si hubiera algún caso que se escapa de esto, que queremos que sea de mucha tranquilidad, pues se continúan nomás con el caso. Y ya el Ministerio Público también toma cartas en el asunto, que se coordinan con ellos, además también de los policías. Usted lo escuchó, Mario, el trabajo del Tribunal Departamento de la Justicia, de los jueces que ha asignado, va a ser desde muy temprano, van a estar ya ellos prestos, atentos, a estar listos si es que ocurriese algo en algunos de los recintos electorales. Además de ellos también, como lo manifestaba el Presidente, los otros jueces que van a tener casos que no sean electorales también estarán de turno por si hay otro tipo de delito que no sea justamente ligado a lo que es la votación que se va a dar o las elecciones que se darán el 7 de marzo, Mario. Muchísimas gracias.